Comerciantes y ciudadanos del barrio Las Camelias denuncian estar preocupados por el aumento de los robos en la zona. Mencionan que los delincuentes ya no están dando tregua y que el que haya cámaras de seguridad ya los tiene sin cuidado. En el más reciente hecho, precisamente, quedó registrado en Cámara de Seguridad, donde se evidencia que pasadas las 11.50 de la noche, un sujeto escala un muro para ingresar por la parte posterior de un local de mangueras y suministros hidráulicos. Al lograr superar la barrera, alcanza la cámara y la tira hasta cortar la señal. En la mañana de este martes, los comerciantes, al arribar a su lugar de trabajo, se encuentran con la situación y el hurto de un motor de aire acondicionado. La comunidad pide mayor control por parte de las autoridades en horas de la noche. Asimismo, realizar inspecciones en los lugares donde finalmente se comercializan estos elementos hurtados.